Aprendiendo a aprender con tecnologías en la nueva ecología del aprendizaje, los ponentes son Rafael Liberia dos Santos, Marciel Araullo Díaz, Bruno Everton de Magallanes, Lima, Reinaldo Leandro Gómez Aquino, Darwin Andrés Díaz Gómez y Ángeles Milka Pereira Mereides de Silva. Seguramente me he equivocado en varios de los nombres, puesto que... Pero bueno, aprovechemos para probar el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hago la presentación de descarto curricular, aprovechando que ya escucho que sí, parece que sí se oye bien el audio. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Me llamo Rafaela y soy estudiante de Psicología de la Universidad Federal de Delta do Paranaíba. También soy miembro del núcleo de estudios en Psicología e Innovación Educativa, NEPSIM. Yo hablo de Brasil, entonces intentaré hacer mi presentación ser lo más comprensible para todos. Mi trabajo es aprendiendo a aprender con tecnologías en la nueva ecología del aprendizaje. Este trabajo fue producido por mí y mis colegas Marceline Díaz, Bruno Everton, Reynaldo Leandro y por los profesores Darwin Díaz de la Universidad de Cundinamarca y la profesora Augélez Milka de la Universidad Federal de Delta do Paranaíba. La profesora Augélez Milka también es la coordinadora de núcleo de estudios en Psicología e Innovación Educativa, NEPSIM. Este trabajo trata de relaciones de extensión universitaria del proyecto, Interfaces entre Psicología e Innovación Educativa. Es un proyecto de cooperación internacional con la Universidad de Cundinamarca, Colombia. El foco del proyecto es promover el desarrollo de competencias digitales y la apropiación de estrategias de aprendizaje mediadas por la ESPIDIC para potencializar experiencias de éxito académico en estudiantes universitarios. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre las acciones que estamos realizando en el proyecto. Es importante, hablamos primero sobre cómo las tecnologías están influenciando la nueva ecología del aprendizaje. Las TIDIC son tecnologías digitales de la información y la comunicación y son artefactos culturales mediadores en las actividades de la nueva ecología del aprendizaje. Esta nueva ecología quiere decir que es posible aprender a lo largo de la vida en todos los espacios considerando las trayectorias individuales. O sea, las TIDIC facilitan este proceso de aprendizaje. Y es importante entender que utilizar tecnologías para aprender no es la misma cosa de aprender con libros o aprender presencialmente. Tenemos que desenvolver competencias digitales para aprender con las TIDIC. Pero también debemos pensar en el uso responsable y crítico de las tecnologías. Y también refletir sobre cuestiones de inclusión digital, prácticas pedagógicas con las TIDIC y las experiencias subjetivas del aprendizaje. Y todos estos tópicos intentamos trabajar en las acciones del núcleo de estudios. Tenemos actividades formativas en tres ejes. Formación continuada con cursos y eventos. Actividades académicos científicas también. El segundo eje es el método lógico instrumental con servicios de apoyo. El tercero es la producción de textos científicos y materiales educativos. Siempre enfocando en construir conocimientos sobre innovación educativa y apoyar prácticas de desenvolvimiento de procesos educativos innovadores. El primer tipo de acción es la formación continuada. Primero tuvimos el primer seminario de investigación y prácticas en psicología e innovación educativa. En este seminario trabajamos un poco sobre, tras edu, trouxemos profesores que trabajan con las TIDIC para aprender, como por ejemplo, profesores de robótica. En este seminario tuvimos 171 inscritos, estudiantes y profesionales de psicología, trabajo social, nutrición, economía y administración. Otra forma de formación continuada fueron los cursos de formación continuada. Estos cursos fueron administrados por los integrantes del núcleo de estudios, estudiantes de psicología, y tuvieron formato de oficinas con una metodología colaborativa de experiencias compartidas y de aprendizaje conjunta. El primer curso fue transformando información en conocimiento. Neste curso, trabajamos como buscar maneras de transformar la información que tenemos, que conseguimos por la internet, en conocimiento para nosotros mismos. También fueron trabajadas como utilizar herramientas de selección y buscar en la internet y cuestiones de plagio. El segundo curso fue el cyberbullying y el uso seguro de la internet. Este curso fue más crítico, trabajamos como el cyberbullying reflete la educación y el emocional. También trabajamos sobre concientización del uso seguro de la internet. Aprendimos algunas herramientas para el uso seguro. Otra forma de formación continuada fue la contribución y participación en actividades académico-científicas. Contribuimos con el primer seminario latinoamericano de psicología, desafíos y compromisos de la universidad en los tiempos del COVID-19. Este seminario ocurrió de forma online con una parcería del núcleo de estudios de psicología e innovación educativa, la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Federal de Delta de Paranaíba. El segundo curso fue el seminario de desafíos de la docencia en el siglo XXI, Processos de Ensino y Aprendizaje en la era tecnológica. Este curso ocurrió también en línea para la comunidad académica universitaria de la Universidad Federal de Delta de Paranaíba y la Universidad Federal de Piauí. Los dos cursos trabajaron sobre cuestiones de cómo podemos utilizar las tecnologías como forma de generar aprendizaje de las tecnologías, pues en tiempos de pandemia tenemos que adaptar nuestras actividades para el enline y utilizar las tecnologías es la forma. Entonces, fue muy importante para una discusión con docentes e investigadores sobre innovación educativa. Otra acción fueron los servicios de apoyo. Apoyamos grupos de estudio e investigación de la web de PAH y otros interesados también de otras universidades individualmente. Siempre con el uso de las tecnologías como herramientas para mediar tarefas y también con organización de eventos científicos y divulgación en nuestras redes sociales. Otra forma fue utilizar las tecnologías para crear formularios para pesquisas académicas. La más recente forma de servicio de apoyo fue la asistencia y desarrollo de servicios online en atención de emergencia psicológica. Es un servicio que está siendo hecho por psicólogos que están atendiendo a personas que están con sufrimiento físico en la COVID-19. Otro tipo de acciones fueron la producción académica. Tivemos trabajos científicos que fueron aceptados en revistas internacionales como la revista Iberoamericana de Psicología. También presentamos trabajos científicos en eventos y también ya fuimos premiados algunas veces por nuestro trabajo. Otra forma son las cartillas educativas. Estamos en este momento trabajando en crear cartillas educativas con el material de los cursos de formación continuada para podamos tener una mayor, para abranger más personas que no tuvieron la oportunidad de estar en los cursos de forma presencial. Esta divulgación científica es importante para ayudar en la construcción de conocimientos a respecto del tema. Así, tuvimos un público muy largo. En el primer momento pensamos en apenas trabajar con la universidad, la comunidad académica de la Universidad Federal de Delta de Paranaíba, pero tuvimos la oportunidad de trabajar con profesionales de psicología y otras áreas de conocimiento, y también estudiantes de posgrado. Las áreas de conocimiento que trabajamos, además de la psicología, fueron turismo, fisioterapia, administración, biología, pedagogía, medicina y otras áreas. También fue muy gratificante para nosotros tener la oportunidad de internacionalizar nuestro trabajo. Ya alcanzamos Brasil, Colombia, Perú, México, Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Portugal, España y Francia. O sea, la América Latina y algunos países de Europa. Eso se debe también a nuestra presencia en las redes sociales. Tenemos el Facebook con 546 personas, también el Instagram de Piscina Web de Par, con 1.435 seguidores. En nuestras redes sociales apresentamos nuestro trabajo, nuestros eventos, y también divulgamos otros eventos precedentes. Próximamente estamos trabajando en crear un canal de YouTube para transformar nuestros cursos de formación continuada para el modo online. Así, tuvimos una ampla aceptación de todas las personas que trabajaron conozco, con una metodología colaborativa, de experiencias compartidas y de aprendizaje significativa. Así podemos inferir que conseguimos llegar a nuestro objetivo, que es la construcción de conocimiento y el desarrollo de competencias para aprender a aprender en la sociedad de la información. Siempre utilizando las TIDIC para construir conocimiento, siendo un pensamiento en el uso consciente, crítico y responsable de las tecnologías. Buscando experiencias compartidas, no apenas con las personas que vienen a buscar nuestro trabajo, pero también entre nosotros como núcleo de estudios. Así, estamos auxiliando la ampliación del alcance de la innovación educativa. Gostaría de agradecer al chat por la oportunidad de hablar sobre nuestras acciones de extensión, también la Universidad de Delta de Parnaíba por el apoyo financiero, la Universidad de Cundinamarca, especialmente por el profesor Darwin Díaz, los demás miembros del núcleo de estudios en psicología e innovación educativa. Dejo nuestras redes sociales, caso tengan interés en conociendo su trabajo. Y estoy disponible para dudas o preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. De hecho, ya hay preguntas. Te las empiezo a leer algunas, ¿no? Dice Estelita, pregunta de Estela Valera Paranini. No, este es... Ah, no es cierto, este es de la anterior. Se me quedó aquí la lectura. Pero bueno, yo te hago una pregunta que sí me surgió cuando estaba escuchando la presentación, ¿no? Se ha hecho un poco... Bueno, se ha hecho énfasis de parte, sobre todo de los docentes, de esto de la atención psicológica. Pero esto de hacerlo a la distancia, digo, yo tengo no tan conocimiento tan reciente, pero en su experiencia, ¿qué tal ha sido o cuál ha sido el reto más grande de tener atención psicológica a la distancia? No estando en el mismo cuarto con la persona. Entonces, yo soy estudiante, no tengo cómo hablar sobre el atendimiento. Pero los psicólogos hablan sobre la diferencia de online y presencial, pero tiene sido una experiencia muy gratificante para ellos. Sí, justo esa es la parte que yo sé que, digo, por el grado, que no nos tocó directamente. Pero la pregunta era por ahí, efectivamente. Es bien distinto decirlo, que se puede hacer en línea a que esté sucediendo en línea, ¿no? Y esto me acabas de contestar, ¿no? Que es muy gratificante. Que sea posible, ¿no? Y ahora sí ya tengo preguntas. Aquí tengo... Voy a leer algunas. Nos dice Brigitte Rodríguez en Telegram pregunta. Rafael hace énfasis en la construcción del conocimiento. Esto es un aspecto muy relevante. La gestión del conocimiento es un factor primordial para la educación. Menos más bien comentario, ¿no? La pregunta. En Twitter, Isela nos comenta. ¿Los artículos científicos, los recursos educativos, son de libre acceso al público? Sí. El artículo es en la revista... Voy a votar. Revista Iberoamericana de Psicología. Ya. Si tienes interés, puede entrar en contacto con los que enviamos el artigo. Muy bien. Y disculpe, Víctor, y bueno, quien preguntó, todo el material y las acciones que se han venido realizando están a través de las redes que mencionaba Rafaela para dar conocimiento de toda la comunidad. Y un poco para aclarar, NEPSIN, que es el Núcleo de Estudio en Psicología e Innovación Educativa, efectivamente promovió el montaje del servicio online, más no desde el núcleo se atiende. O sea, el núcleo no tiene la atención como tal, sino apoyó todo el montaje del mismo. Ah, claro, gestionó. Gestionó. Eso es importante de notar, claro. Eso no me quedaba a mí muy claro tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, me da el apunte, porque yo tenía otras dudas en otro sentido, pero de aquí tengo otras preguntas. Entonces, qué bueno que lo aclaran. Dice acá, por ejemplo, Zaira, en Telegram, ¿cuáles fueron las características de las personas que participaron? ¿Existieron criterios específicos o solo fue quien quiso participar? Y también, ¿cuáles fueron los criterios para evaluar efectivamente hubo un desarrollo de competencia y de construcción de conocimiento? Es una pregunta larga, ¿eh? Sobre la segunda parte de la pregunta, siempre después de las oficinas, tenemos un momento de compartir las experiencias del momento. Entonces, si vemos el feedback positivo de las propias personas que participaron de las oficinas. Ah, el primero no lo lembro. La primera decía que ¿cuáles fueron las características de las personas que participaron? Y si existieron criterios específicos o solo quien quiso participar fue quien participó? Sí. ¿Fue por convite, Rafaela? ¿Fue por convite a población o libre acceso a la población? Nuestras actividades son de libre acceso. ¿Fue por convite a población o libre acceso a la población? sociales y también en el sitio de la universidad entonces quien tiene interés puede hacer la inscripción muy bien, no pues si en efecto como bien dice como bien dijo Rafaela pues tu papel como estudiante ha sido un poco más este de analizar o bueno de organizar toda la información que está aquí sería muy interesante o será más interesante cuando podamos también ver todo el fenómeno en conjunto de que es yo creo que lo que pregunta Zaira pues ya pues más bien es en otras partes que supongo por lo mismo de que es psicóloga me parece que ella es psicóloga no sé a mí esta experiencia especialmente con Brasil y bueno con Sudamérica me parece realmente muy muy importante porque siendo digamos tan lejanos en distancia pero tan cercanos en cuanto a condiciones me parece muy importante ¿no? en ambos países bueno más de ambos países ha habido digamos problemas tan similares ¿no? ha habido necesidad de esta atención psicológica de de diferentes niveles de distanciamiento social y diferentes éxitos con ello ¿no? entonces yo creo que las experiencias y la recopilación de ellas lo que nos están presentando el día de hoy va a ser muy importante ¿no? para tanto para que se dé a conocer como para que nosotros también este podamos ver en dónde hemos errado y dónde hemos acertado ¿no? aquí tenemos una más dice Rafaela estamos teniendo muchos problemas de inclusión digital en Brasil en tu opinión ¿cómo podríamos llegar a mejorar eso? ¿no? bueno, una pregunta ¿cómo? bueno, una pregunta ¿cómo? yo creo que que necesitamos tener ayuda governamental o que no tenemos cuando en el caso del servicio psicológico tenemos que buscar formas de poder garantir que la parcela que así la parcela que necesitaba la parcela de la población que necesitaba de ese servicio tivesse acceso entonces tuvimos nosotros tuvimos que buscar formas de poder garantir eso porque la inclusión digital en Brasil es muy complicada así son situaciones muy diferentes como Brasil es muy grande y así hay una parcela que tiene acceso y otra parcela que no tiene acceso y eso no solo para cuestiones de como usted llega para conseguir simplemente asistir una aula en YouTube por ejemplo nosotros tenemos este problema ahora de 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 en la pandemia no tenemos aula entonces el gobierno quería que la prueba continuase pero la parcela necesitada de la población que no estaba teniendo aula y también no no tienen acceso a la tibic para estudiar lo que faría entonces sería muy interesante esa ayuda pero pero es una cosa que acontece por nosotros entonces quien trabaja con tecnologías tiene que dar un de poder incluir porque el propio gobierno no ayuda en la inclusión sí definitivamente y bueno aquí te leo un comentario este es una palabra para que tengas la felicitación en Twitter Andy Spacheco dice excelente muy buena conferencia en estos momentos de pandemia la abertura se convierte en una herramienta muy importante en la actualidad acá mencionan otra Irán Toledo si es cierto el estrés para poder acoplar en estas nuevas experiencias de prensa que se oye muy similar a ambos países cómo aliviar esta situación en los estudiantes y en los profesores también es una pregunta no sé si quieres comentar al respecto nuestro grupo trabaja con las competencias digitales entonces estamos trabajando para ampliar cómo las personas pueden tener nuestros cursos nuestras oficinas para aprender las competencias digitales como la cuestión de transformar información en conocimiento pues en trabajos por ejemplo no es usted leer una página de Wikipedia copiar y colar pero es usted internalizar este conocimiento cómo se transforma esto entonces esta cuestión de estas competencias digitales de cómo podemos hacer que las personas tengan competencias digitales para utilizar para aprender sí sí totalmente efectivamente algunos todavía no no nos han entendido esta parte ¿no? de la atención pero creo que sí es muy importante ¿no? eventualmente acá también ha habido esfuerzos ¿no? para aparte de la educación también este el tratamiento psicológico de emergencia y yo creo que es por ahí que que estás y todo el mundo están este preguntando bueno, hay más comentarios acá los de O este se irán Toledo ah no es ya la ley ah no, sí es de nuevo eh dice el estrés para poder aplicar en estas experiencias de pensajes oye muy similar a ambos países ¿cómo aliviar la situación? bueno, ya es la que decía Karen Amezcua en Telegram los problemas de inclusión digital están presentes en toda América Latina lo que resulta muy complejo es poder solucionar por lo que resulta muy complejo poder solucionarlo a mediano plazo más si consideramos la situación económica por la cual estamos pasando también Adriana Gaitán en Caballero en Telegram nos dice claro, además de que muchos profesores que imparten cursos a nivel de licenciatura tenemos una eficiencia pedagógica importante hasta ahora que estamos tomando cursos por nuestras facultades tomando cursos bueno, hay de faltar un conecto ahí me doy cuenta que hay un buen camino por recorrer ¿no? podrán ver que hay inquietudes de bastantes de nuestros colegas de todo esto ¿no? de cómo cómo apoyarnos y cómo seguir acá dice que en el contexto de la pandemia ¿qué tanto han afectado las acciones de Bolsonaro? sobre todo en sus decisiones tomadas en el ámbito sanitario bueno, ya es un poquito más no sé si quisieran comentar al respecto David ¿puede hablar? la cuestión es que en la pandemia el presidente Bolsonaro ¿cómo ha llevado el tema en Brasil? Rafaela ¿cómo el presidente Bolsonaro Bolsonaro ha llevado el tema? ¿ha solucionado el tema? ¿cómo ha trabajado el tema de la pandemia? tiene sido una situación un poco complicada en Brasil pero así estamos intentando seguir en frente de la mejor forma posible porque que es una situación bastante complicada el embate entre gobiernos pero estamos intentando bueno yo creo que hay bastante más todavía que discutir nos queda un poquito de tiempo no había fijado el reloj nos quedan unos tres minutos no sé si gustan algún comentario extra que quieren hacer nos han mencionado ya por ejemplo las este las redes ¿no? en las que podemos consultarlos lo de los trabajos ha sido una cosa que también a mí bueno aparte de los que han presentado acá seguro que tienen más comunicaciones y más este resultados que están presentando o que están este obteniendo en estos momentos entonces sí sería no estaría ocioso repetir un poquito el de el núcleo y el de la universidad con relación a que concretamente el núcleo Víctor que si me hacen favor de repetir este en la los los sitios para consultar los trabajos aparte de los que ya presentaron aquí las redes Rafael la presentan las redes por favor tenemos el facebook a netzin.phb el instagram netzin ufdpa y nuestro email netzin ufp arroba gmail.com y estamos abiertos para que caso tengan dudas o quieran compartir conozco será un placer sí bueno pues de mi parte agradecerles muchísimo felicitarlos por el trabajo que están haciendo que no me parece que sea poco podrán ver que la discusión sigue y seguirá este entonces yo les animo que se den una vuelta en telegram porque seguro que estas son como las más representativas pero hay mucho más discusión todavía en este momento en el cual seguramente será muy bueno que participen gracias muchas gracias muchas gracias igual